Bueno, durante todos estos días y en la columna deportiva de Mauro Más, nos hemos estado encargando de diferentes vicisitudes que se han dado a partir de la renuncia de Gilmar Valdés a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La doble renuncia, ¿no? La renuncia a la presidencia y la renuncia también a su candidatura por los motivos ya conocidos por todos. Mientras esa situación se sigue sustanciando a nivel de la justicia, bueno, ha habido otras novedades en la Asociación Uruguaya de Fútbol que han sorprendido y mucho. El famoso certificado de idoneidad otorgado por la Conmebol que finalmente dejó también afuera a los otros dos candidatos. La cuestión es que esto hizo obviamente que otros nombres comenzaran a sonar. Estamos junto a Ignacio Alonso, actual secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien ahora, junto a Fernando Nopich, son los que están entrando en carrera para esta posibilidad. Por ahora, ¿no? Porque habrá que ver si es que no aparece algún otro nombre a partir de que en definitiva se cierre primero un capítulo. Primero que nada, la bienvenida, Ignacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Reglamentariamente hay que cerrar un capítulo, ¿no? Es decir, hoy se estaría cerrando este capítulo que, bueno, en forma lamentable, hay que decirlo claramente, no ha permitido que el fútbol tuviera la elección de su presidente. Y a partir de allí, la posibilidad para ti, para Nopich, que fue el otro que obtuvo el certificado de idoneidad, pero también se abre el juego para algún otro candidato que pueda presentarse, ¿no? Sí, hay que ver hoy en la asamblea, de acuerdo a lo que sea la coordinación política que realicen las instituciones, cuál es la fórmula, cuál es la moción que finalmente sale adelante de cara a habilitar la posibilidad de un periodo de ventana en el cual se puedan presentar otros candidatos. Seguramente se arme un periodo justamente hasta el viernes para la presentación de candidatos con inicio de trámite de idoneidad ante la Conmebol y luego sí la fijación de una asamblea en esquema de acto electoral para definir si hay presidente, si hay consenso para obtener la presidencia por parte de algunos de los candidatos. Bien, eso daría como por cerrado este capítulo desde lo formal. Ahora te pregunto desde lo personal y como hombre que en definitiva, bueno, se está candidateando a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Todo este capítulo, desde su aparición, podríamos decir, en el programa periodístico punto penal con todas las etapas que ha tenido. ¿Cómo ha dejado parada a la dirigencia del fútbol uruguayo frente a la opinión pública? Creo que es un capítulo triste, pero para nada puede empañar el gran nivel de trabajo que se ha desarrollado en los últimos años en Uruguay desde el punto de vista dirigencial. Creo que la clase de dirigente en nuestro país es absolutamente necesaria y fundamental para sacar adelante 46 instituciones de fútbol que están afiliadas a la asociación, unas 700 que forman parte del fútbol del interior, una cantidad de organizaciones civiles que tienen en el trabajo voluntario de sus dirigentes es el sustento institucional y que nuestra asociación, que en definitiva es la que tiene la ventana más notoria al público, pase por esto, no debe oscurecer para nada todo ese trabajo intenso y el nivel muy importante que hay de dirigentes en todo el espectro fútbolístico de Uruguay. ¿No pensás que están todos sospechados ante la opinión pública? ¿Es decir que la opinión pública dice, son todos iguales? Y la simplificación es muy común en Uruguay, pero cuando uno entra a escarbar y uno entra a analizar realmente con los elementos que existen... Digo por el daño frente a la opinión pública del dirigente de fútbol, ¿no? Sí, sí, seguramente estos hechos vayan a poner un paño o un manto de sospechas sobre todo, lamentablemente. Pero primero hay que esperar que se aclaren los asuntos en la justicia, conocer realmente la realidad, la situación, lo que hay de fondo. Y luego, sí, cuando pase este episodio, tendremos que buscar alguna manera para reivindicar lo que es el trabajo del dirigente que es realmente importante. Si nosotros le pusiéramos precios, si le pusiéramos costos a la cantidad de horas y horas y horas, miles, miles, bimiles de horas que dedican los dirigentes del fútbol uruguayo a sus instituciones, entre ellas la asociación, nos estaríamos dando cuenta que sería inviable poder llevar esto con un mínimo grado de sustentabilidad si hubiera que pagar esas horas. Creo que hay que reivindicar el rol del dirigente uruguayo, que en definitiva hay una cantidad muy importante y la cantidad muy importante también que han pasado y que han dejado una huella muy importante, desde los más humildes a los más encumbrados. En este contexto, ¿por qué ser candidato entonces? Mirá, mi idea original no era, estábamos trabajando para la reelección del presidente Valdés. Nuestra idea este tiempo iba a ser tomar un tiempo sabático de poder bajar un poco la pelota de lo que fue este pedido, que fue muy intenso en cuanto a temas de agenda y a temas de gestión. También creo que fue muy fructífero desde el punto de vista de la gestión y reivindico el periodo de presidencia del Escribano Valdés. Pero uno no elige los tiempos, no los elige. Hubo una cantidad de equipos que nos impulsó o nos propuso la posibilidad de llevar una candidatura. Se ha juntado una cantidad de firmas muy importante, cuestión que nos llena de orgullo. Y como te decía, uno no elige tiempo y tiene que echar para adelante en esto que también es parte de su vida. ¿Hasta ahora qué adiciones ya sabés que contás con ellas? Porque está todavía ahí el herridero, ¿no? Definiendo quién apoya a quién y eso. Sí, creo que estamos en plena etapa de búsqueda de candidatos, de búsqueda de personas que puedan hacerse cargo de esto. Pero nosotros contamos con un importante impulso de un grupo muy interesante de instituciones de la Asamblea y con un grupo muy importante de instituciones de la segunda división profesional que no votan todas, sino que hacen un solo voto. Pero son instituciones que siempre están participando también en primera división. Fíjate que en los últimos 20 años el 70% de los equipos han pasado por la división al B, es un sube y baja permanente con tres ascenso y descenso, y también un grupo importante de instituciones de la segunda división amateur. Han transmitido el apoyo y el pulso de la candidatura, así que contamos con una base fuerte e interesante para usarla como instrumento para buscar un consenso político. Si lo logramos bien, si no lo logramos, será el momento de otro compañero. Nacho, vos usas el nombre de los números en la AUF. Recién marcabas que desde el punto de vista dirigencial la gestión de Valdez había sido exitosa, en lo deportivo por cierto, porque todos no podemos desconocer lo que ha sido la participación de la Selección Uruguaya en eliminatorias, en certámenes continentales y por cierto en el Campeonato del Mundo. Y también desde el punto de vista financiero, la AUF presenta un panorama auspicioso. ¿Pensás que todas estas sospechas o de alguna manera estas situaciones donde está inmerso Valdez, donde su conducta en definitiva está en entredicho, pueden llegar a afectarte a vos o te han afectado a vos, que sos el hombre de los números en la AUF? Mirá, de lo que se ha hecho público, lo que han transmitido tus colegas, acerca de los temas que se están procesando en la justicia, no hay un solo tema que pertenezca al ámbito administrativo de la asociación, ni un solo tema. Creo que en ese sentido, con el repaso que hicimos de todos los asuntos con la Gerencia General, con la Secretaría General Ejecutiva, con el sector contaduría, no encontramos nada que afecte el trabajo administrativo de la asociación y por lo tanto que roce en lo más mínimo el trabajo de los compañeros del Consejo Ejecutivo y mucho menos el trabajo de los funcionarios de la asociación que es parte del secreto, del éxito de los últimos años de esta situación. En ese sentido estamos muy tranquilos. ¿Cómo te cayó todo lo de Valdez? Porque justamente lo acabas de decir, estabas trabajando para una reelección de Valdez. Sí, a mí por lo menos me sorprendió toda la situación y sigo manteniendo la confianza en la persona de Wilmar Valdez. Entonces, tengo que tener solidaridad con el momento que pasa y espero, naturalmente, lo que significa el pase del asunto por la justicia para que se eche luz definitiva sobre el asunto. ¿Entendiste su renuncia entonces o no la compartís? Naturalmente uno tuvo en ese momento matices sobre la situación, pero lo mantenemos en el fuero de la relación personal. Ignacio, quería hacerte un comentario porque, entre todas las cosas que se han dicho, esto fue algo que yo leí del diario Ovasión del 23 de julio del 2016 en una columna que estaba realizando Mauro en el momento en el que estaba bajo sospecha la forma en que se había adjudicado el tema de las cámaras de reconocimiento facial. Y yo leí algo que decían dos personas, directores de Itech, una de las empresas que se había presentado, Rodrigo Ramade, y en particular la declaración de Nicolás Mayo, el otro director de Itech, sobre el hecho de que en aquel momento cuando ellos hicieron una prueba en el Parque Central no se entendía, esto lo entrecomillo, no se entendía por qué una empresa que había dado buenos resultados en aquel momento y que ofrecía aparentemente un precio más barato, no era en definitiva la que se le adjudicaba la posibilidad de poner las cámaras. Y textualmente, esto lo entrecomilla Ovasión, dice Nicolás Mayo, la respuesta de parte de Ignacio Alonso, secretario de Asuntos Económicos y Financieros, quien ha sido un referente en todo este proyecto, fue que estaban impresionados por el trabajo, por la prueba que se había realizado aparentemente con buen resultado. Les interesa sobremanera seguir con nosotros como una solución. También dijo que ciertas fuerzas políticas querían impulsar otras propuestas, pero quizá como nosotros no tenemos ese peso político, no podríamos progresar en ese sentido. Como yo leí esto así, textual, como lo estoy haciendo en aquel momento en la columna de Mauro, te lo quiero trasladar porque en aquel momento lo leí como diciendo, evidentemente, en toda esta situación de las cámaras, me parece a mí que hubo presiones. Tal vez no sea lo políticamente correcto decir si las existió o no las existió. Ahora ha salido categóricamente el Ministerio del Interior a decir que es un tema exclusivamente técnico. Pero si estas declaraciones del señor Mayo son verídicas, son reales, te coloca a ti como diciendo que acá hay fuerzas políticas que quieren impulsar otras propuestas. En aquel momento, en el 2016. Mirá, eso es del 23 de julio y la licitación fue desarrollada después del 23 de agosto, que fue el día de la famosa asamblea de Puma Nike, en que las empresas llevaron su propuesta. Esta empresa Itech hizo una prueba técnica antes para demostrar la validez de su propuesta, la validez de su sistema. Luego se presentó en un abanico de 16 empresas y no pudo haber llegado entre las empresas finalistas. Lo que yo te puedo decir es que gran parte de la tranquilidad que tenemos nosotros es que hicimos una licitación con unos criterios feroces, que pudo bajar de 2 millones y medio de dólares lo que fue el precio final de la primera licitación de octubre de 2015 y terminamos con una compra en 1 millón 100 mil dólares aproximadamente. Es decir, que bajamos un 55% el precio final. En ese sentido, el Ministerio del Interior lo que tuvo fue, sí, asesoramiento técnico, fueron los que redactaron el primer pliego en el año 2015. Luego se hizo una revisión parcial con la empresa ITC, consultora dependiente de Antel, empresa de Antel, la que también hizo el seguimiento de la segunda, un seguimiento exhaustivo de lo que fue la segunda licitación. Y en esa segunda licitación, todas las empresas corrieron, o las que precalificaron técnicamente, corrieron con la posibilidad de hacer una prueba. Esas pruebas, en algunos casos, fueron exitosas, en otros no. Y se terminó con una final, prácticamente cerrada entre 4 o 5 empresas, entre 2 finalmente, en la cual llegamos a un precio final, a una situación final mucho más ventajosa que la primera. Las presiones a las que se puede, no sé si referir este director en esa entrevista, son del punto de vista técnico. Es decir, lo que se buscaba naturalmente era que el resultado fuera el mejor posible dentro de las posibilidades técnicas que existían en el momento. Nosotros sí tenemos que decir que en ese momento vivimos situaciones de tensión, porque no teníamos los dineros necesarios para cubrir esa inversión al precio que en octubre de 2015 se quería imponer. Y pudimos salir con una situación transaccional. Recuerdo haber venido al programa, incluso, a este programa para explicarlo. Y terminamos dentro de una situación de tensión, porque estaba el fútbol parado y teníamos un conflicto real con el Ministerio del Interior. Es una solución que creo que fue exitosa del punto de vista económico a la luz de la primera licitación y del punto de vista de los resultados a la luz del trabajo hasta el momento. Como se dijo acá, te lo voy a preguntar, porque en una entrevista telefónica que hacíamos con la... Perdón, en un móvil que hacíamos con la escribana, con la abogada de Alcántara, él ya ponía en cuestionamiento que esa prueba a la cual lo dice en la segunda licitación, esa prueba técnica con todas las empresas, no se haya hecho para DDBA, que fue la empresa que termina siendo adjudicataria de la licitación, porque ya la había hecho tiempo atrás en la primera licitación, pero lo que decía ella es, se bajaron los precios porque se bajó la calidad de las cámaras, y eso no se pudo comprobar porque no se hizo con DDBA una prueba final en la segunda licitación. Por eso te pregunto. No, no se bajó la calidad de las cámaras para nada, para nada, al contrario, en los casos que las empresas presentaron cámaras de menor calidad, es un sintoma complejo el que se instaló, es decir, ahí tiene que haber una coordinación perfecta entre la infraestructura, el hardware y el software, y hay dos software que tienen que convivir al mismo tiempo en la solución. En todos los casos, las empresas terminaron presentando los esquemas de más alta calidad. Las pruebas que no hizo DDBA no se hicieron porque no había espacio temporal para hacerlo. Fue una licitación prácticamente... ¿Por qué hicieron la licitación? No tenían por qué hacerla. Porque nosotros teníamos que garantizar un mecanismo competitivo que permitiera la presentación de la mayor cantidad de empresas a los efectos de, primero, saber si la solución técnica únicamente estaba dada por las dos o tres empresas que estaban conversando en ese momento. Nosotros entendíamos que no, porque estábamos asesorados también. Y sabíamos que si bien era un tema complejo, había muchas empresas en Uruguay que podían establecer una solución de la forma o del estilo que estaba proponiendo el Ministerio del Interior y la que había desarrollado DDBA, que había ganado la primera licitación. O que había tenido número uno en el ordenamiento técnico. Se presentaba un 16, el tiempo nos dio la razón. Y además, la presentación de mucha cantidad de empresas, un procedimiento competitivo, lo que nos asegura es la obtención del mejor precio para la solución. Nosotros en aquel momento teníamos todos los fondos congelados por parte de Full Play. No teníamos recursos. De hecho, tuvimos que hacer un sacrificio muy grande y dejamos la primer tanda importante de recursos FIFA para infraestructura deportiva. Es decir, que se sacrificaron 1.200.000 dólares de fondos de infraestructura deportiva que hoy podrían estar en iluminación de canchas, graderías, vestuarios, instalaciones para juveniles. Con eso se hacen maravillas para comprar estas cámaras. Entonces, imagínense que tuvimos que convencer a FIFA para poner recursos en este aspecto que era prioritario para nosotros y dejar esos. No teníamos recursos en ese momento y la compra tenía que ser de la manera más eficiente y así pudimos hacerlo y fuimos reconocidos por la enorme mayoría de las instituciones de nuestro país en cuanto al trabajo que realizamos desde la asociación, tanto de lo político, de lo funcional y también de lo que fue el trabajo de ITC. ¿Hubo o no hubo direccionamiento del Ministerio del Interior entonces para elegir a BBDA? Mirá, yo creo que el Ministerio del Interior, la parte técnica del Ministerio del Interior, yo estaba convencida que era la mejor solución. Llegó a la final con una situación en la cual estaba muy cerca en precio, o sea, tuvo un remate de precio sobre el final que la colocó muy cerca de la opción que nosotros habíamos elegido como número uno, que era Servinfo. Y en la medida que era el Ministerio del Interior el que iba a manejar este sistema, está el centro de monitoreo en el Ministerio, manejan desde los centros de monitoreo en los estadios las cámaras, son funcionarios del Ministerio del Interior lo que la maneja, decidimos ir ante la escasa diferencia de precio, ir ante la solución que prefería el Ministerio del Interior. Y anteriormente, ¿por qué habían elegido Servinfo cuando, según dijo Jorge Vázquez, tenía un 49% de reconocimiento facial, mientras que la otra tenía un porcentaje bastante más alto, del 90 y pico? El porcentaje de reconocimiento de la empresa Servinfo en la segunda etapa de la prueba, en los ajustes sobre el video, fue muy superior que el 49%. Fue el 74%. Y luego, cuando se le exigió a la empresa escalar el nivel de cámaras, que no fuera su cuello de botella, el porcentaje de reconocimiento trepaba y superaba ampliamente el 85%. Nosotros de ninguna manera íbamos a proponer a una empresa que reconociera la mitad de las personas en situación de base de datos negativa porque sería un mamarracho y de ninguna manera íbamos a caer nosotros en un mamarracho. Yendo a la elección, ¿quiénes hoy, además de vos, tienen el certificado Conmebol para presentarse? ¿Nopich y quién más? ¿Nopich? ¿Welker? Welker también lo tiene, pero no es su intención presentarse como candidato y hay una cantidad de dirigentes en Uruguay que ocupan cargos en Conmebol que también tienen ese certificado que han pasado la prueba. Yo te diría que deben ser cinco dirigentes, por lo menos, que en Uruguay tienen ese certificado. ¿Surge hoy el nombre de Óscar Curuchet también como un tercer candidato? ¿Lo escuchaste? Sí, me consta. Me consta la llamada de Curuchet ¿Te llamó? No, a mí no, pero soy un compañero. ¿Algunos? Sí, pero creo que está en proceso de reflexión sobre el asunto, todavía no ha decidido, pero sí es un nombre... Bueno, en el año 2014 él era el elegido para ser presidente de la asociación en la asamblea famosa del 2 de abril del 2014 cuando fue electo el Consejo Ejecutivo que nosotros integramos. Yo entro al Consejo Ejecutivo justamente por la renuncia o por el desistimiento de Óscar de participar como presidente. ¿Tu ejecutivo mantendría a Peñaloria Nacional como neutrales? Sí, por supuesto. Tengo que despedir a Ignacio Alonso, agradecerle mucho estos minutos. No sabemos si será o no el futuro presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí sabemos que está en carrera, tiene mucho trabajo por delante. Quien sea el presidente del AUF tiene temas realmente muy importantes para resolver. Pero en el cierre te propongo un juego. Ya sos el presidente del AUF. Conocés el video de Freddy Valera que motivó que el Club Progreso lo declare persona no grata. Como presidente del AUF propones realizar algún tipo de investigación, algún tipo de sanción o algo así queda como una cuestión meramente anecdótica. Mira, hay tribunales en la asociación que juzgan el proceder de los dirigentes. Es el Tribunal de Ética o el Tribunal de Honor de acuerdo a la forma en que lo designan los estatutos actuales. Pero lo impulsarías, lo hablarías y lo impulsarías. Lo hablaríamos con el Tribunal de Ética a ver si hay mérito de traslado y conversaríamos con él naturalmente a ver si se refiere a una situación real o una situación inventada. Bien. Muchísimas gracias, Ignacio. Hemos estado con Ignacio Alonso. Bueno, obviamente hoy hay un capítulo muy importante en la AUF. No se sabrá en pasillos y corredores de la AUF, periodistas. Hoy lo que hay que hacer es cerrar aquel cuarto intermedio, ¿no? Sí, pero siempre se conoce algo más. Siempre allí por los pasillos y orejea. Así que estaremos atentos a los medios de comunicación a ver qué nos dicen. Muchas gracias. Gracias. Por favor.